Muy emocionado y muy contento, este es un día muy esperado, muy esperado por nosotros y muy esperado por mucha gente. Nosotros estuvimos hablando con las personas que vienen a vacunarse que son mayores de 70 años y la mayoría se quedó en su casa como nosotros le hemos pedido. Nos da mucha alegría este momento porque estamos vacunándolos, están recibiendo la primera dosis, sabemos que dentro de 21 días reciben la segunda y al cabo de 10 a 15 días más ya están protegidos. Están protegidos contra una enfermedad que a las personas de esta edad les da problemas serios. Muchos entran en terapia intensiva y otros tienen algún desenlace no querido. Tenemos dos modalidades, como usted lo dijo, una modalidad es vía peatón, que vienen las personas, se sientan, son testeadas, se evalúa primero si tienen algún cuadro febril o no, están empadronadas, pasan, se les hace un chest list donde se pregunta si tienen alguna enfermedad inmunodeprimida, que la desinmunodeprime, algún cuadro alérgico anterior con alguna vacuna, una serie de preguntas que nos permiten tener la seguridad que al colocar la vacuna no van a traer problemas. Al cabo de eso pasan a otra estación donde se le administra la vacuna. Ya teniendo de a 5 personas o 10 las personas que estén, se extrae la vacuna del freezer, sabemos que llevan 10 minutos, 15 minutos, se descongelan, se la administran y las personas tienen que esperar 20 minutos, 30 minutos más. Al cabo de eso se van, se retiran y todo perfecto. Con respecto a todas las irregularidades que ha habido en todo el país con personas que se han vacunado sin ser factor de riesgo, personas más jóvenes que no tenían que vacunarse, ¿cómo se va a regular acá en Tucumán el tema ese? Acá en Tucumán fuimos muy estrictos, supimos que las primeras dosis eran para el personal de salud y personal de salud que estaba expuesto a COVID. En terapia intensiva, primero, todo el personal de terapia intensiva, médicos, enfermeros, quinesiólogos, técnicos, luego las personas que estaban trabajando en la guardia, en las salas y luego, bueno, seguimos con el personal de salud y ahora le tocó a los mayores de 70 años. Nosotros hemos sido muy estrictos con eso y en Tucumán estamos haciendo las cosas como corresponde. ¿Hay fecha de llegada para nuevas vacunas? Es muy probable que este fin de semana o los primeros días de la semana que viene y eso va a permitir que nosotros abramos más nodos y nos permita vacunar más cantidad de personas. Tenemos una estructura organizada para vacunar a 300.000 personas en 10 días. Por lo tanto, la logística está. Lo que necesitamos es que las vacunas lleguen y empezar a vacunar, nada más. ¿Y dónde van a ser los próximos nodos? ¿Tienen ya ideas como para...? Sí, en el interior. Ahora viene Concepción, Montero, Simoca, seguramente. Hay nodos preparados, todo siempre con una lógica sanitaria. Lo que nosotros tenemos que buscar es que donde hay mayor conglomerado de personas, donde hubo mayor circulación viral, donde hay más riesgos para las personas, son los primeros lugares. Por supuesto, llegando mucha cantidad de vacunas en todo el territorio de la provincia.